¿Cómo va el cuento? Fue a acampar Fue a acampar ¿En qué cerro? ¿En el cerro? ¿Cómo se pone el cerro? No me acuerdo ¿Y yo? ¿Qué pasó? Ahí este... Ya se ve la banda ¿Ahí es que? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo eran amigos de tu papá o cómo? Ellos le... Cerca de donde vivía mi papá No, pero no era tu papá el que iba No, ellos le... Vivía cerca del cerro Por ahí donde Eso pasó y ellos le contaron ¿O le contaron la historia? Que... Que se metieron Igual... Que se metieron Que se metieron en el cerro Que se metieron en el cerro Y ahí cuando entraron Dicen que los demás iban viendo lo que había dentro Ajá Este... Había muchas cosas Había como oro Metales, de todo había Y unos se quedaron más atrasados Y los otros fueron más adelante Y después este... Los demás se retiraron Los demás se echaron para atrás Y los demás siguieron caminando Y después se quedaron afuera Y quedaron esperando a los demás Y no, y pasó un... Pasó la noche Y toda la mañana Y nada, que salieron Y después fueron avisar que No se habían quedado unos allá Pero ese túnel se abría cada año ¿O no? Sí, sí... Cada año se abría Entonces... Le dijeron... No, ese túnel se cierra Tiene un horario no más de entrar Y si no salen en el tiempo indicado Se quedan adentro Pero... 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 Pero de todos modos Cada año se abre el cerro Y el otro año ellos van a salir El mismo año, la misma fecha La misma fecha Y luego fueron al otro año Fueron a ese año El otro año Y ya... Se abrió la... El cerro Y salieron Que... 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 Que vieron... Que bastante tiempo Estuvieron adentro Y... Que... Que hicieron en ese tiempo Le dijeron... Le dijeron... Le dijeron... Y le dijeron... Y le dijeron... Estuvimos juntos ¿Cuántos? Ahora... En mi sentido... Nada... Pasó el tiempo... No... Y... Ustedes estuvieron un año ahí... Un año adentro... No... No... Después de un rato... Y... Ya había... No... Ya había... Hay un montón de cosas... Hay oro... De todo... De todo de cuentas... Pero había monedas... ¿Eran monedas? No... No había monedas... Después... Un balo de oro... Ya... Se quedaron a observar ahí... Se quedaron a observar ahí... Y... Por ahí ya se fue... Como si fue un rato... Sí... Pero... En realidad fue un año... Sí... Bueno... Ya está... Vamos a ver... Como quedó el cuentito... Del túnel del tiempo... Allá en Hidalgo... Una historia real... Esto sucedió... Y... Si existen esos... Yo sé que sí existen esos... Túneles... No... No...